Este jueves se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en México. Sin embargo, para Toxtepec, uno de los municipios con más mezcla de culturas étnicas del Estado, pasó desapercibida esta celebración, y en donde solo el Área de Culturas Populares decidió montar una exposición de huipiles de los pueblos indígenas de la Cuenca del Papaloapan, pero sin la presencia de algún artesano que confeccione esta vestimenta. Por su parte, la representante de esta área, Juana Barona Burgos, dijo que la ausencia de los indígenas a este evento, que era dedicado a ellos, se debió a que no hubo recursos económicos para trasladarlos hasta este lugar, pues recalcó que el traslado implicaría inversión con la que no cuentan, aunque reconoció que sí era necesario su presencia, ya que ellos darían muestra del esfuerzo y esmero con lo que realizan el bordado de su vestimenta. Mencionó que Culturas Populares es una instancia del gobierno federal que quiso aprovechar el día para reconocer a los pueblos indígenas de esta región a través de exponer sus artesanías, a lo que dijo desconocer por qué el Área de Asuntos Indígenas no otorgó un espacio a los diferentes grupos étnicos que radican en esta ciudad, siendo que esta área fue diseñada para la atención de sus necesidades. Por último, aceptó que aún a pesar de la ausencia de los artesanos indígenas, dijo que no se quiso pasar desapercibido este día, por lo que dijo se montó una exposición de huipiles de los pueblos cuanqueños de las etnias nazateca y chinanteca y detalló que al igual que a nivel nacional se buscó reconocer a esta ciudad. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudio Ortega.